Somos HBO Soy el gallo que a todos nos pone pálido Como gangster haciendo dinero rápido No me hace un vacilón Llegué para quedarme No me importan los trenes que vayan a darme Vayan a darme Soy de un pate con un brasileño Pate cuatro que me va a superarme Cubriendo una lombra que es arte Cambiame las filas no se le hace tarde Gana, 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 gana Gana, 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 gana Ese, el gallo que a todos nos pone pálido Como gangster haciendo dinero rápido No me hace un vacilón Y que para quedarme No me importan los trenes que vayan a darme Vayan a darme Soy de un pate con un brasileño Como Mickey cuadro que me va a superarme Cubriendo una lombra que es arte Cambiame las filas no se le hace tarde Gana, 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 gana ¡Suscríbete al canal!